Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, estilócrata, las mujeres van cambiando, por lo que se ven atraídas a diferentes tipos de hombre. Querido estilócrata, eso de las mujeres no saben lo que quieren es una frase además de trillada, falsa, divorciada de la realidad. Las mujeres saben lo que quieren y tú puedes descubrirlo. Simplemente se trata de poner atención y darte cuenta que no todo es tan complicado en las relaciones. Debes saber que las etapas de vida por las que atraviesa una mujer son completamente diferentes entre sí, por lo que no solo llegan con algunos cambios físicos y comportamientos, también modifican de cierto modo su pensamiento en cuanto a gustos e intereses. Por este motivo, suelen interesarse en otro tipo de temas, cambian el estilo de su ropa, fortalecen sus planes de vida y hasta modifican sus expectativas en los hombres. Y es que, aunque este último ítem sucede también con los hombres, en las chicas suele ser un poco más marcada dicha transformación. Por ende, hoy te revelaremos lo que busca la mayoría de las mujeres en cada edad, para que así sepas el tipo de chica ideal para ti. Pero recuerda que la edad es solo un número. Lo que en realidad importa es que te la lleves bien con ella y que no sean polos opuestos. Aún así, presta atención a lo siguiente. Chicas de 18 a 22 años. En este punto de la vida, las hormonas haciendo de las suyas. Por lo cual, siempre suelen vivir en un mundo de fantasía en el que se idealizan las situaciones y las personas. En especial, a los hombres. Su prospecto de hombre perfecto, siempre será un chico alto, atractivo, un poco mayor y con un toque de rebeldía. En realidad, en esta etapa, poco les importa si es un hombre bueno o malo. Lo que prevalece es la popularidad que tiene. Por lo que el mejor siempre será el chico que las haga sentir mejores y hasta mayores frente a sus amigas y las personas que las rodean, ya que aumentar su estatus social es una de sus prioridades. Entre los 22 y los 28 años. Aquí, el asunto cambia. La seriedad de los estudios y la aparición de las primeras responsabilidades sofistica su personalidad. A esta edad, las chicas se quitan los complejos y utilizan su inteligencia. La idea de una posible relación marca mucho más las decisiones y lo que buscan son chicos con personalidad. El físico comienza a perder un poco de relevancia, pues la inteligencia y la personalidad son los aspectos principales a la hora de elegir un chico. Además, son un poco más independientes, pues asumen otro tipo de responsabilidades y saben que pueden sobrevivir sin tener un hombre a su lado. En esta etapa, lo que buscan es la buena compañía, la calidad de las relaciones íntimas, las cosas en común que pueden compartir y las cualidades extraordinarias de su personalidad. Si quieres conquistar a una chica de esta edad, revisa si cumples uno o todos de estos requisitos y entonces tendrás una oportunidad. Entre los 29 y los 37 años. A estas alturas de la vida, casi todas las personas, sean hombres o mujeres, buscan la estabilidad. En el caso de las chicas, el físico de su pareja deja de ocupar un papel protagónico y es la madurez lo primero que buscan en un hombre. Lo más importante, además de la atracción y la compenetración que se pueden llegar a dar, es la posibilidad de iniciar un proyecto de vida común serio. Para ello, los hombres con la edad emocional de un adolescente no sirven. Pero sí aquellos con cierta solvencia que buscan un futuro interesante y realista. El problema aquí es que, quizá, puedan volverse exigentes, ya que sus experiencias pasadas las hicieron buscar un tipo de hombre ideal. Pero aún así, es la estabilidad lo primero que buscan. No un hombre que se vaya de la noche a la mañana o con la primera mujer que se les atraviese. Son mucho más claras en lo que quieren, pues saben que no tienen tiempo para inútiles decepciones amorosas. En el caso de las mujeres solteras, o que vuelven a estar después de un tiempo, su experiencia les ha convertido en personas demasiado exigentes. En este sentido, no buscan repetir los mismos errores. Algunas personas, saben perfectamente qué les gusta y qué no, por lo que resulta imposible darles gato por liebre. En ocasiones, tras dejar una relación tóxica, buscan personas totalmente opuestas a su pareja anterior. Algunas, se desatan, y eso está bien. En otras circunstancias, intentan fortificar la idea inicial del amor, que no fructificó en su relación pasada, y quieren sentirse como adolescentes de nuevo. Sin embargo, les cuesta confiar en los hombres, si ya han tenido varios fracasos amorosos. Si las mujeres de estas edades no son solteras, su matrimonio va viento en popa, por lo que las diferentes elecciones de su pasado fueron acertadas. No obstante, llegados a este punto, es importante mantener la llama. En resumen, debes saber que la personalidad de cada mujer tiene sus propias ramificaciones. Pero hay comportamientos que se repiten por el momento de la vida en que se dan. Aún así, ninguna mujer es complicada a ninguna edad. Solo hay que saber cómo atraerla y conquistarla. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.